Bueno, vamos a esperar a que se conecte a alguien. Hola, hola, hola. Hola, bienvenidos todos. Hola, hola. Hola, hola a todos. Tengo nervios, tengo nervios. Oigan, bienvenidos, gracias por conectarse a todos, gracias por estar aquí. Vean que, o sea, tienen que felicitarme porque hoy he sido más puntual que nunca en toda mi vida. Ya estoy maquillada para el show del día de hoy. Vean qué hermosura. Por supuesto lo hizo Lule. Lule, Lule. Hola, hola, Natalia, Alterna, Frida, Dori, Regina, Tim, Rami Sosa, Gabriel. Rafael, hola a todos. Dana Orduño. Gracias, quedé divina. Ya sé, es que Lule está muy cañón. Luego yo quiero replicar esto en el canal y nada más me bulean porque me queda de la fruta. No, no. ¿Cuándo vamos a León próximamente? Oigan, además estoy festejando porque el día de hoy es el Día Internacional contra la lucha, más bien de la... Ya me enredé. Hoy es el Día Internacional de... Hoy es el Día Internacional contra la homofobia y eso... Gracias, estoy leyendo todos sus mensajes. Gracias a todos. Tu labial está perro, ya sé, es de Gok. Esta marca está divina. Ahorita se los enseño. Gracias. Gracias. Entonces, bueno, estoy festejando. Me encanta que haya un Día Internacional contra la homofobia. No puede ser que en esta época de la vida todavía haya gente tan retrógrada y tan... No quiero entrar en detalle porque me voy a molestar. Pero bueno. Qué emoción que haya. ¡Ay, Clau! Ahí está Clau desde España. Hola, hola. Vengan a Dallas. Próximamente vamos a Estados Unidos. Todavía no sé exactamente a dónde, pero vamos con el Noventas Pop Tour. Gracias. Gracias a todos. Oigan, bueno, pues yo les quería platicar el día de hoy que... Ay, pues no sé. Ando en una etapa de cambios muy fuertes e intensos en mi vida. Porque, bueno, pues con esto de JNS, el Noventas Pop Tour, todo lo que ha pasado a lo largo de estos últimos tres, casi cuatro años ya, pues no he tenido casi tiempo para dedicarle al canal y ahora, pues siento la necesidad desde mi interior de, no sé, de hacer algo distinto, de cambiar algo, de hacer algo más personal, más innovador, más... No sé. Estoy en ideas. Así que, pues, todas sus sugerencias son bienvenidas. Saludos. Saludos, Silvia. Gracias. Desde Morelia. Ay, hace mil años no voy a Morelia. Ay, se me cayó la lámpara. Hace mil años no voy a Morelia. Y fíjense a toda la gente de Morelia. A toda la gente de Morelia hace poquitito encontré un lugar de gazpachos michoacanos en la Ciudad de México. Dios mío, a toda la gente que le gusta el gazpacho mexicano, digo mexicano, Dios, Dios mío. El gazpacho michoacano está en eje cinco. Oigan, bueno, y por otro lado, sí, ya sé, la estoy haciendo mucha emoción porque les tengo que confesar que me pone nerviosa. Ay, me da nervios. Bueno, pues, hace unos meses, hace unos cuantos meses, ustedes, yo creo que, si no todos, algunos, la mayoría de ustedes vieron en esa revista tan culebra que siempre nos dejan muy mal parados a todos. Salí un chisme con tono de magneto y con mi persona. Y, bueno, sí, a toda la gente que me ha dicho y que me ha preguntado y, sobre todo, agradecer a toda la gente que me dicen que me ven más feliz que nunca. Sí, la verdad es que sí, estoy más feliz que nunca y, pues, les quería presentar hoy, bueno, ya lo conocen, obvio. ¿Y me quieres presentar, en serio? Sí, te quiero presentar. Ok. Con la persona que siempre hablo detrás de esta cámara y que nos ven juntos en el escenario y hacemos como que nada pasa, pero la verdad es que aquí está conmigo, así que... Oigan, bueno, primero que nada, ¿quieren conocer al hombre que hace el a ti en mi corazón? Qué mala onda de revista que se besaron cuando el niño... ¿Qué es eso? Que se besaron cuando el niño... No, bueno, no entendí, pero bueno. ¿Están listos? ¿Cuándo el niño qué? ¿Qué es el niño? ¿Qué tiene que ver un niño ahí? No sé, pues, saluda a la gente. Hola, hola, hola. Ahí está Tono, él es Tono de Magneto, estamos aquí en Monterrey porque al ratito tenemos un noventas pop tour más y, pues, queríamos... Los amo a ustedes con toda mi alma y siempre me ponen comentarios divinos, siempre son súper apoyadores, de verdad. Soy de las pocas personas en el medio artístico que casi en todas sus fotos recibe puros buenos comentarios y, de verdad, que... Y por lo linda que está. Y porque... Y porque estoy contigo, mi amorcito. Entonces, pues, nada, aquí está Tono, saluda. ¿Quieren hacerle alguna pregunta? ¿Quieren preguntarnos? Desde Guatemala nos está saludando. Te amamos, Tono, desde Guatemala. Arriba, Guatemala. Yes. ¿Te encantó Guatemala o no? Ahí está, Claudia. Guatemala, me fascina Guatemala. No saben, les acabo de postear una foto de la vez que fuimos a Tical, es espectacular. Y, bueno, pues, nada que ver con mi México del arma querido de mi amor, obvio. Pero después, Guatemala es muy bonito. Cada uno tiene lo suyo, mujer. Bueno, México, luego España, para mi Clau que está ahí en el Ben Vivo, y luego Guatemala. Entonces, bueno, la neta, la neta, las JNS, ¿con quién andan? Pues, yo, aquí te estoy presentando a mi galán, ya llevamos unos, un ratito juntos, y estamos. Se pasa el tiempo rápido. Se pasa el tiempo rápido, y queríamos, este, gracias por hacerla feliz. ¡Ay! Me encantan, hermosa pareja. Gracias. Rejarlita, gracias, Rejarlita, son lo máximo. Como magneta, te encargo que cuides a Tonito, 100%. Oigan, aprovechando que estamos aquí. Bueno, saludan, contestan una pregunta. Claro que sí, bueno, es que tú no tienes una velocidad verbal tremenda, tremenda, tremenda. Tengo una velocidad tremenda. En lo que tú hablas, yo leo, a ver, presento. Pero papá, es que sin anteojos no leo. Ay, qué bárbaro, sin anteojos no lees. Es que no es tan lindo. Claro que sí. Es que no puede ser. Me encanta eso, me borreguita, me dio morir. Eso está buenísimo. Dori, ¿cuándo un nuevo sencillo de JNS? Muy pronto vamos a hacer algo juntas las cuatro para platicarles los planes que tenemos con JNS. Team Reja. Team Reja y Tonito, gracias chicos, Team Reja, gracias, son lo máximo. Oigan, bueno, aprovecho que estamos aquí porque yo sé que los que están, casi todos los que están aquí me quieren y son ya parte de mi familia. Pero para todas las chicas que son amantes de los guapos de Magneto, quiero decirles que quisiera que nos uniéramos fuerzas, Team Reja y Team Tonito, para crear amor, dar amor y ser puro amor. Porque, en fin, hay que juntarnos, somos... Además vienen proyectos. Vienen proyectos. No cuentes, para los que no lo conocen, es peor de Dori que yo. ¿Alguien puede creer eso? Solo los Magneto. Solo los Magneto. Y tú que ya lo viviste un poquito. Despiste total, ¿no? Despiste total. Vamos a ir a Veracruz pronto. Yo espero que este año, que sean muy felices. Muchas gracias. No lo hagas sufrir. No, bueno, un poquito, cuando se lo merece. Le jalo los bigotes. Mira los mensajes. A ver. Haz convivencia. Pronto, me encanta. Pronto, pronto, pronto. ¿Cuánto auditorio nacional? Ay, espero que este año. ¿Para Magneto o para JNS? Obvio, para JNS. O bueno, podría ser un Magneto o JNS. Sí, para Magneto también. Magneto Mercurio vamos a hacer uno también. Exacto, estaría buenazo. Durango también, ojalá que vayamos pronto. Gracias por la buena química. Gracias. Oigan, pues, bueno, quería hacerlo oficial aquí, ya que les platicaba que... Tiene tono Nemo. Redor y tono Nemo. Me gustó esa, Marifer. Es como el Spider-Man. ¿Por qué Spider-Man? No entendí. Dios los bendiga. Gracias. Y a ti también. Gracias. Gracias, los apoyamos al cien. Reja guapo, porfa. Saludos a Josué, que te ama. Josué, un beso grande. Vengan a Durango. Gracias a todos. Estamos leyendo todos sus mensajes. Súper guapo, tono. Sí está guapo. Está viejito, pero está guapo. Viejito los caminos, amor. Pobrecito, lo molesto. Ya ves, se me van a echar encima tus fans. ¿Qué te hago? ¿Qué te hago viejito? Es pura broma. Es pura broma. Oigan, bueno, pues, queríamos aprovechar de presentarnos aquí con ustedes juntos, porque pues se hablaron cosas muy feas, muy desagradables, cosa que ni Tono ni yo somos personas irrespetuosas, ni malas personas. Ustedes, los que conocen a Tono, saben qué clase de persona es, qué clase de papá, qué clase de amigo, qué clase de hermano, de familia, de todo lo que, o sea, es un gran ser humano. Y, pues, yo también. Eso sí es cierto. Eso sí, digo, somos buenas personas. Las personas más dulces que he conocido en mi vida, la verdad. Gracias. Y eso es una linda persona. Gracias. Así que, bueno, pues, me encantará invitarlo a hacer cosas juntos y que nos vean más juntos. Me voy a ganar en la pizza, por cierto. Ah, ándale, lo quisieran ver en el canal, según él me quiere ganar en la pizza. Oigan, falta video de pizza en el canal, tú mala persona, jamás, jamás, mafer, jamás. Es un gran ser humano, es un gran ser humano. Bueno, saludos de hoy, Guadalajara, muy atentos, vamos a estar en Guadalajara. 31 de mayo. Correcto. 31 de este mes, 31 de mayo, vamos a estar en Guadalajara por primera vez haciendo el 90's Pop Tour en 360, entonces no se lo pierdan. Así es, y luego la arena de México. Y luego la arena, y luego la arena Ciudad de México, que será el próximo 6 de junio. Así lo es. 6 de junio. Aquí estamos leyendo todos sus mensajes. Haz un video con Lidia. O sea, 100%, como de qué te gustaría que hiciera un video con Lidia. Ya ves algo. Lidia me da miedo porque es la Miss, es la Miss del 90's y nos trae cortitos. Ya ves algo, cállate, no, en vivo. Sí, está chulo, está chulo. Además, les tengo que contar un secreto. Hace unos días le corté la barba. Sí, me la cortaste muy bien. Solo me dejaste los bigotes de tío Sam. Pues así los querías tú, por eso. Bueno, puede ser que sí. Porque, para los que no saben, amo cortar el pelo, amo cortar la barba, amo hacer... Pero no hay, entonces tiene que ser la barba. Bueno, igual te puedo rasurar la cabecita. Tag del novio, me gusta, me gusta. Mándenme un saludo. Ahí está, mándenme un saludo. Porfis, los amo. Nat García 8. Hola, Bania. Un besito. Y a todas las tono lovers. Roberto Antonio Beltranena Guerra, saluda a tu tono lovers. Ya, por eso, estoy saludando. Eso, qué cool, qué cool, qué cool. Y bueno, pues queríamos hacer este pequeño en vivo para saludarlos a todos. Yo quería presentarme formalmente con todas las amantes de tono, todas las niñas que lo han seguido durante tanto, tanto tiempo. Y yo se los voy a cuidar mucho. Lo voy a tratar muy bien, a veces. Y yo a ti también, amor. Ay, ay, siento que nos estamos casando y así. Un besito hasta San Luis, Geraldine, un besito. Lidia y tú, las más hermosas, muchas gracias. Los OB7, me encantan. Que se quite la barba, me quieren quitar la barba ya. Les gustaría que se quitara la barba. Oigan, podríamos hacer una apuesta de algo y que se quitara la barba en el canal. Les gustaría que hagamos una encuesta próximamente en Instagram para ver si te quieren quitar la barba y ver qué hacemos. Bueno. Saludos a Jalapa. Saludos a Jalapa. Y no, ya me fui muy tarde. Sí. Ahí estoy, ahí estoy. Gracias por sus conocimientos tan importantes. Claro, ustedes son la parte más importante de nosotros. Pau, no, Frey. Pau, te quiero, eres lo máximo. Clau. Adita. Tono, te queremos, Adita. Qué emoción. Salúdenme, please. ¿Quién eres? Salúdenme, salúdenme, Jonathan Hernández. Saludos. Saludos, Jonathan. Sin barba, Dana. Sin barba. Va uno sin barba. Uno sin barba. Te amo mucho. Besito, Clau, hasta España. Sí, fuera barba. Sí, fuera barba. En serio. Saludos, Chile. Chile, saludos. ¿Quién más? Yo voy para Chile, pero para Chile. Van dos. Para Chile Jalapeño. Para Chile relleno. Van dos sin barba, ¿eh? Sí. Sin barba. Tres sin barba. Bien, Silvia. Mándale saludos, hermosa. Te hagan... Ay, en la resolana, claro. Estuvimos ahí hace poquitito. Sin barba, sin barba, sin barba. ¡Eh! Dios mío. Y yo le dije que con barba. Oh, Dios. Todos te quieren sin barba. ¿Puedes creerlo? Barba cortita. O barba cortita. O barba muy cortita mejor. Va. Se la voy a cortar chiquita. Órale. Éntale. Con barba. Un con barba. Iván Quiroga. Bien, Iván. Eso, Iván. No, pero igual sin barba. No, a mí sí. Saludos, tórtolos. Ya queremos ver en Querétaro. Próximamente vamos a Querétaro también. Claro. No sé la fecha, pero, ¿qué es, junio? Creo que es junio también, finales de junio. Entonces, bueno, sin barba, sin barba. Entonces, ya ganó, creo que ha ganado el sin barba. Entonces, vamos a hacer alguna encuesta. Vamos a pensar qué hacer para hacer una puestita. Y él se tendría que quitar la barba. Y yo, ¿qué quisieran que hiciera? Con barba. Ay, amor. Con barba corta. Barba corta. ¿Con barba qué? Con por tres. Mitad barba, sí, mitad barba, no. Ay, qué... Con barba con bigote. Orf. Video con las JNS. Órale, también, eso me encanta. Me sé todas las coreografías de JNS. ¿Quién es el más detallista? 29 de junio. ¿Quién es el más detallista? Tú y yo. Él es el más detallista. Así lo es. Es muy detallista. Está guapísimo. De cualquier manera se vería bien. Eso yo pienso también. Bien, el tag del novio. ¿Te gustaría ser el tag del novio? No, ¿sabes qué es? No. El tag del novio, porque como ya está viejito, no le entienda esto de las redes. Bueno, explícame, explícame, porque yo aprendo rapidísimo. El tag del novio es que ellos nos hacen como unas preguntas de a ver quién conoce. Ah, claro. Ay, lo expliqué pésimo. No, pero entendí perfectamente. Cabello largo, ahí va, mira, ahí va. Nada más que, pues, acuérdense que no crece de un día para otro. Además. Es espectacular de pelo corto. Tono quiere pelo corto. Tú, Regina, solo cuida Tono nada más. Está bien, voy a renunciar a todo nada más para cuidarlo. Peinarle su barba, darle de comer, cuidarlo. Cambiar los pañales. Pues, todavía no, todavía no. Ya no le digan viejito. Ya no, la verdad es que no está tan viejito, está bastante guapo. Oigan, aquí está Oscar. Reja, tuve un infarto el sábado pasado, te mandé un día. Dios mío, sigo entrenando. Saludos, que sigas mejor, Oscar. Oscar, no me digas, bájale al estrés, corazón. Te veo pronto, te mando un abrazo hasta allá. Mejórate pronto. Ay, Dios mío. Qué bonitos se ven, gracias. Corta. Ya, ahora sí ya me da miedo atacarte porque siento que se van a enojar tus tonolovers. No, hombre. No, sí, somos bromistas, sabes cuándo. Bueno, chicos, pues nos tenemos que preparar para el concierto del ratito. Pero nos dio muchísimo gusto saludarlos, nos dio muchísimo gusto por fin poder estar juntos en frente de todos ustedes. ¿Qué me ves? Nada, que estás hermosa. Ay, es que es muy lindo. Gracias. Con todo respeto estás guapa. Claro que estás guapa. Qué respetuoso, qué respetuoso. ¿Tienen planes de venir a Tampico? 100%. ¿Cuándo España? Ahora tú vas. Claro, Cata. Besote. Dale. Échatelo. ¿Qué quieres? ¿Te quedaste solo? ¿Cómo que me quedé solo? Aparte que no leo, necesito un tío en serio para leer. España los espero. Tú eres mi vaco para aquí, por favor. Se nos está acabando la pila. Se nos está acabando la pila, tenemos que prepararnos para el concierto y ya estoy lista, pero él se tiene que ir a maquillar. No, mentira. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Pero sí me tengo que ir a cambiar. Él se tiene que ir a cortar la barba. No, mentira. Esta noche va a salir con barba. Así que a toda la gente de Monterrey, nos vemos en un ratito en la arena. Los amamos con todo el corazón. Y gracias por estar aquí. Gracias a todas las tono lovers por aceptarme tan bonito. Y por supuesto, gracias a todos ustedes que son parte de mi familia. Team Dory, Team Reja, todos los Dory fans. Los amo con todo el corazón. Y a toda la gente que está aquí en Monterrey. Nos vemos en un ratito. ¡Chao! Gracias por conectarse. Clau, hasta España. Todos. Team Reja. Besos, besos, besos. Etcétera, etcétera, etcétera. ¡Besito! ¡Chao! ¡Que te gusta el ratito! ¡Ah!